Timón Yo vengo a ofrecer en mi corazón No será tan fácil, yo sé qué pasa No será tan simple como pensaba Cómo abrir el pecho y sacar el alma Hay una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Hay algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerco lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanza Hablo por la vida Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo por cambiar esta nuestra casa Hay de cambiar, hay de cambiarla por cambiarla no más Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón 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 Y yo vengo a ofrecer mi corazón Gracias.